Queridos amigos, Donald Trump firmó una orden presidencial decretando el embargo casi total contra Nicolás Maduro. Su propósito es un cambio de régimen en Venezuela. ¿Tendrá efecto y la narcodictadura caerá? Los escépticos piensan en el embargo contra Cuba y suponen que Maduro puede resistir la embestida norteamericana. Yo creo que no. Y creo que no porque son dos situaciones muy diferentes. El embargo contra Cuba jamás fue hermético. Durante 30 años existió la protección de la Unión Soviética y de todos los países del bloque comunista. Todo el mundo comerciaba con Cuba. Japón, España, Argentina, Francia y Panamá tuvieron relaciones muy intensas con la isla y les dejó de pagar esta isla, les dejó de pagar miles de millones de dólares. En definitiva, Cuba no negociaba con Estados Unidos, pero sí con el resto del planeta. John Bolton y sus colaboradores del Consejo Nacional de Seguridad no quieren que les ocurra lo mismo y han comenzado por forjar una alianza en torno a Juan Guaidó y a la oposición democrática venezolana que incluye a 57 países importantes del globo. Además, el planteamiento es de una brutal franqueza. Los empresarios y los países extranjeros deben elegir entre hacer negocios en Estados Unidos o hacer negocios en Venezuela. Los ejecutivos deben decidir si sus hijos y nietos van a estudiar a Estados Unidos o si van a estudiar a Venezuela. Las empresas y países tendrán que escoger entre realizar transacciones bancarias en Estados Unidos o en Venezuela. Quien quiera utilizar el dólar americano puede hacerlo en sus transacciones internacionales o puede elegir los bolívares impresos por el chavismo, pero deberá usar una de las dos monedas. En ningún caso las dos. En cuanto a Rusia y China, el planteamiento es muy diáfano. Con los dos países, pero especialmente con China, Venezuela tiene contraídas enormes deudas. Si los dos países son parte de la solución, cobrarán sus cuentas probablemente garantizadas por Estados Unidos. Si son parte del problema, no cobrarán nada. Dado que Venezuela es una narcotiranía aliada a los terroristas islámicos, denunciada hasta por Michelle Bachelet en Naciones Unidas y por Luis Almaro en la OEA, esta vez hay razones morales, políticas y económicas para que China y Rusia cambien sus alianzas y se sitúen en el lado bueno de la historia. Así las cosas. Yo no creo que esta vez el embargo americano sea improductivo. Acabará barriendo a Nicolás Maduro. Les habló Carlos Alberto Montaner.